Ya estamos de este lado con toda la gente, a ver, aquí tenemos a unos amigos, no se vayan, mire, 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 estamos aquí viendo el ambiente que está en este partido de vuelta y ¿sabe qué? La afición está muy contenta porque ya vamos a poder contar con André, Pierre, Gignac, vamos a platicar con la gente porque se me hace enojo de orden, ahí viene una parejita, una parejita. Hola, amigo, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? A ver, aquí tenemos, hola, bueno, ahí le volteé para allá, así, su minuto de fama, ¿cómo se llama? Gris. ¿Gris y? Ramón. ¿Gris y Ramón vienen a ver a Tigre? Sí, así es. Sí. ¿Quién hizo Tigre a quién? Él. Ah, oiga, ¿quién va a ganar hoy y por qué Tigre? Tigre es porque es un equipo más completo, juegan mejor. Juegan mejor. Oiga, si yo le diría, ¿qué prefiere? ¿El bicampeonato o su señora? Ah, mi señora. Ah, no la pensó, no la pensó. Ay, bueno, y mañana es domingo, ¿usted trabaja mañana? No. ¿Descansa o no va a ir? No, descanso. Ah, descansa. ¿Usted hizo cara de que no, si descansa o no descansa? Mañana trabaja. Ah, ya lo balconearon. Bueno, dígale a su jefe, oiga. Ah, no. No, no sé, no sé. No, no sé, Chive, no sé. ¿Qué van a meter los goles hoy? Guiñaki y Carioca. Guiñaki, oiga, ¿y Sebastián Córdoba? Ah, dos asistencias de Córdoba. Ah, ¿usted ya lo tiene todo planeado? No. ¿A dónde se van a ir a festejar hoy? Ni idea. Aquí el aficionado es él, entonces. No, póngase usted y diga, ahora me saca. Me saca. Bueno, pues sí, yo vengo a aprovechar. Ah, aunque diga, dígale, no tacos, no tacos, no, a mí me llevan. Así es. ¿La lleva? Claro. Perfecto. Mira, aquí tenemos pareja, pero también aquí hay una familia muy bonita. Señor, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cuál es su nombre? Hola, Pedro Mbolina. ¿Cómo? Pedro Mbolina. Pedro, ¿viene con? Emiliano. Emiliano. Valentina. ¿Y acá la chiquita? Vitoria. Oiga, ¿a poco viene a traer a todos los huercos? Oiga, Pedro, pide la coca y pide la comida. A ver cómo la hago ahorita, a ver qué onda. Todo sea por ver campeona tigres y campeonato. Oigan, ¿pero mañana van a la escuela? Sí, ya tienen que ir a la escuela, sí, claro. ¿Sí? ¿Van a ir a la escuela? Ah, vinimos un ratito y ya va a dormir ahorita en la casa. Ah, bueno, está bien, ahí está el compromiso. Chao.